El balón para Muro, todos tomaditos, liberado Leandro Mamut, aquí categoría 2003 ¡Vamos! Rebotó el escano, viene para Alán, golazo ¡Golazo del Lobo! ¡Del Lobo! ¡Del Lobo! ¡Del Lobo! ¡Del Lobo! Pero mirá lo que hicieron estos muñecos, me vuelvo loco Pared por el centro, Mamut, Lescano, casaca número 10 Alán, Lescano, y en 12 del primer tiempo, gana el Lobo en el bosque, 1 a 0 La bronca de Sosaya, ¿no? Porque queda desairado ante el intento de salir a cortarle a Lescano Le pudieron ganar la espalda a Piñeiro finalmente Y allí se asociaron para esa linda pared por adentro, por el centro Fíjense, será el número 11, Mamut, el que toca Doble pared, fantástica para abrir el cerrojo de Estudiantes de La Plata El toquecito del número 10 ante la salida de Sosaya Burdizo que no podía llegar a meter la pierna y tratar de evitar el tanto de gimnasia ¡Gracias! ¡Gracias!